Así fue el accidente que sufrió el piloto de Pérez Celedón Scott Vargas durante un entrenamiento en repunta. El saldo, cuatro fracturas. El piloto relató la situación que lo tendrá varias semanas fuera de acción. La moto en un brinco sumamente pequeño, aplicamos una técnica que es para brincar con menos altura, nos juega una mala pasada y perdemos el control de la moto. Salimos contra vía y abandono la moto por completo y choco de frente contra un montículo. Scott aprovechó el domingo para entrenar sin pensar que terminaría en el hospital. Ese accidente fue en una pistita en repunta. Estábamos entrenando, aprovechando todas las oportunidades que tengamos para de cara a lo que iba a ser la sexta fecha del campeonato nacional. Entonces estábamos preparándonos ayer, un día normal y pasó esta situación. De las lesiones que presenta, la de la muñeca es en la que más piensa. Bueno, la lesión de las quebraduras del pie, eso es un mes y ya está uno bien de salud. Con lo de la mano, en 22 días tengo la primera revisión. Si todo sale bien, tendría que estar 15 días más con un yesito, sino operación. Cuando uno se opera es alrededor de dos meses fuera, más o menos. La esperanza de Scott es perderse la menor cantidad de fechas posibles del campeonato nacional de motocross, en el que marcha segundo en la categoría MX1. Pensando positivamente, pensamos en solo una, eso es lo que tengo planeado y con lo que podría jugar para seguir disputando el campeonato, porque el campeonato nacional tiene algo interesante. Yo pocas veces lo he utilizado, pero el beneficio es que usted puede eliminar la fecha más mala suya, aunque no la haya corrido. Entonces, o sea, yo eliminaría dos hits de cero puntos, que serían estos, esta fecha que viene, la sexta, para continuar de lleno en la pelea por el campeonato. El piloto agradeció los mensajes de apoyo que viene recibiendo desde que se produjo este accidente.